En Servicios de Salud en Morelos, lo más importante es tu bienestar. Por ello, te recomendamos prevenir accidentes viales por medio de las siguientes prácticas de seguridad. Revisa de manera regular las condiciones mecánicas de tu vehículo. Usa siempre el cinturón de seguridad y pide a tus acompañantes que también lo hagan. Asegúrate de que los menores de 12 años viajen en la parte posterior utilizando los asientos especiales para ellos. 2. Respeta los límites de velocidad. 3. Atiende las señales de tránsito. 4. Extrema precauciones si conduces bajo la lluvia. 5. Evita utilizar el celular mientras conduces. 6. Si vas a conducir, no consumas bebidas alcohólicas y si lo hicieras, no conduzcas. 7. Si conduces motocicleta, usa el casco bien abrochado. 8. Si eres peatón, atraviesa la calle en las zonas destinadas para tal fin. 8. Jamás cruces entre vehículos detenidos o estacionados. 9. Lleva siempre de la mano a los menores de edad. 9. Recuerda que durante las celebraciones de diciembre aumentan las urgencias por accidentes principalmente viales. 9. Los accidentes son prevenibles. 10. Si tienes alguna emergencia, marca el 911. 11.